hoy se sube el vídeo de valquiria como ya he dicho mañana no pero pasado ya tenéis doble vídeo de nuevo para el vídeo de de la de la poca no vale títulos jugadando con valky cuando sepa escribir me avisa señor álvaro has visto el vídeo de botinaco de álvaro no lo ha subido he salido yo capaz que no verdad no creo sales tú salgo yo en serio sale mi botinaco hace 23 horas y es que estaba yo en la mierda no joda que lo vemos es que lo vemos te lo juro qué cojones salgo yo álvaro porque me lo has dicho si no no tiene ni puta idea te lo juro te permito que digas una vez más valky y que no te gustan una una sí se escucha ya sabéis que vamos a ver los ataques más lamentables de toda la semana de entre los que me enviáis y también los mejores botinacos en este caso el mejor botín para cada nivel de ayuntamiento para nivel de ayuntamiento hostias claro entonces yo yo claro entonces salgo en el de 15 claro obviamente hostia de loco bueno chicos empezamos con los fails y en este caso nos vamos a ayuntamiento nivel bastante sale el último salgo el último directamente lo vemos a lo que quiero ver los botinacos de cada uno porque creo así si tienen si tienen más no 1.600 1.600 1.400 y 11.000 1.900 o sea 1.900.000 es que digo 1.900 porque es más fácil de decirlo aunque no me entendáis vale 1912.000 poca broma 1.900.000 para robar de cada recurso vamos con ayuntamiento nivel 14 vale aquí la aldea ya veis 1.900.000 1.200.000 yo eh y 13.000 de oscuro iba buscando oscuro eh con valkyis tío es algo ahí del mod de scostop tío nos vamos a ayuntamiento nivel 15 millón 200.000 que hay disponibles seguro que aquí no no me nombra vale vale que me nombre eh vamos a ver porque aquí eh bueno está lanzando primero algunos magos porque dice claro es que hay muchos recursos no voy a dejarlo ahí efectivamente además viene con valkyrias las que reutilizar y fíjate viene con valkyrias las que reutilizar y dice no no albro las llevo ahí porque bueno simplemente me gusta llevar pelirroja en mi equipo ¿sabes? para que animen le pongo unos pompones y hacen dame una A dame una Z albro por favor condicionando completamente su ataque a tirar las unidades la reina y demás donde hay minas donde hay recolectores donde más digamos puede robar bueno técnicamente no lo lanzaba porque había recolectores técnicamente era porque quería entrar por esta zona ¿vale? o sea yo quería lanzar por aquí que la reina se fuese para allá y entrar por aquí a saco en plan o sea pero bueno está bien que haya pensado que soy más inteligente de lo que soy me gusta otra vez diciendo que son valkyrias no no ha dicho que son valkyrias ha dicho que las que reutilizar no que sean malas que sale aquí a la defensa no creo que sea necesario utilizar nada más porque es un ayuntamiento nivel 15 pero que está bien chiquito la reina arquera ni siquiera estaba al máximo bien chiquito no más y ahora con los bebé dragón que ha conseguido hacer la limpieza pues ya sí que está consiguiendo que la reina arquera vaya un poco por la dirección que él está buscando pero no me nombra la reina o se va a dedicar simplemente a romper almacenes por ese lado otro globo para tanquearse a esas sanadoras yo creo que la reina se va para abajo la reina o se va para abajo porque es inteligente ella ahora no tengo dudas ¿eh? o rompes la choza del constructor vale ha tirado un mago no sé si va a llegar a tiempo toma vale uah chaval y justo viene el rival vale la reina va a entrar la reina va a entrar delmo aquí buen funel ole ole me dijo me nombró porque lo has pasado un poco mal ¿eh? lo has pasado un poco mal el ariete por la parte superior un poquito más un poquito más un par de globitos también para ayudar a romper eso y sobre todo para tanquearse minas que pueda haber de cara a las sanadoras sabiendo que la reina arquera va a recorrer todo ese pasillo mira Álvaro mira como entra el barquí empieza ya a disparar a las carneras y ahora sí las valquirias que van directamente para el centro tendrá que utilizar la habilidad de centinela prácticamente en cualquier momento para asegurarse que esas valquirias puedan hacer el máximo daño posible de momento sigue abriéndose paso hacia el centro de la vida se me han ido afuera el problema son las valquirias que es que se han ido ¿vale? vamos a ver que es lo que trae en el castillo una vez que haga un ataque en el castillo trae buenas unidades pues con eso ya directamente puede acabar con el ayuntamiento fíjate que el ariete ya ha llegado ha congelado la torre inferno de un objetivo y la habilidad de centinela que va a llegar ahora para quitarse la explosión el veneno eso sí no lo puede ser no hacía falta que hubiese entrado no entiendo nada pero que hemos tenido que no hombre muchas gracias Chilín tío las valquirias que oye van entrando y saliendo de la parte del veneno perdón de la parte de la curación doble hechizo de veneno también interesante teniendo en cuenta que no había castillo pero bueno es que nunca sabes lo que te vas a encontrar entonces muchas veces a mi me pasa el farming que vas con ejércitos muy randoms ¿sabes? en plan de los hechizos no lo tienes tan preparado como la o sea albero creo que no se lo hizo ningún atacador mío van a reportar todo lo que le faltaba y ese recolector que es el solito si es que no valen pero albero que he hecho me he llevado los recursos ¿no? el pleno que se va a materializar enseguida todavía le queda un hechizo de hielo le quedan dos venenos que no son necesarios para absolutamente nada con lo cual aquí tenemos el pleno de ayuntamiento nivel 15 este sería el último botinaco de los que tengo preparados para el día de hoy y quiero que me digáis cuál es el que más os ha gustado pensaba que ibas a ir solo uno pero si pone uno de cada intentamiento tío pues le queda bien al vídeo 15 minutitos tal not bad not bad voy a decirle aquí voy a poner un comentario ¿no? grande álvaro enseñando mi botinaco siempre juego con Valky y suelo planear en liga un día hecha de un vistazo y un like para mí mismo porque tengo un ego de la hostia no 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 Gracias por ver el video.